¿Cuánta ribilora o qué? Me llamo Sergio y tengo un problema. No me gusta soñar. En mis sueños no puedo hacer nada de lo que quiero hacer. Me da miedo todo, porque todo es vacío. Además, en mis sueños nadie me entiende, ni entiendo a nadie. Nadie mira a los ojos, todos miran hacia adelante. Y por mucho que grite, nadie me escucha. Cuando despierto, todo cambia. Siempre voy al mismo parque a pasear. Y todos los días le hago un regalo a alguien. A la primera persona que se cruce conmigo. Otra vez el mismo sueño. A veces también aparece mi madre. Ella no sonríe. Y mi hermano no es capaz de tocar la guitarra. Las pesadillas no me dan miedo. Me tocan los cojones. Siempre tengo la misma. En mi parque, con la misma gente que pasea día a día. Intento sonreír y no puedo. Nadie me hace caso. ¡Que les den! 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 Mientras estoy despierto, intento no parpadear. Porque si sumo todos los parpadeos que he dado en mi vida, me daré cuenta de que he vivido medio ciego. Me encanta estar despierto, porque puedo verte, sí, a ti, te veo, porque puedo pedir un beso y viene alguien y me lo da. Y un abrazo. Porque mi madre sonríe, porque mi hermano se atreve. ¡Qué sonido! Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Un maps משlaimed roto de ciudad, sí. Un, dos, tres, 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 sí. No me gusta este sueño. Estoy cansado de tanto dormir. Creo que voy a despertar un poco. Ya no escucho tu suspiro. Ya no pretendo el oírlo. Ya no me duerme tu fragancia, cruel veneno lo siento. Un, dos, tres, cinco. Venga, no te preocupes, ella te lo dice ahora. ¿Preparado? No, no, por nada, hazlo con la mano. No, no, te lo dice. Te lo dice ella. Yo no sabía que me lo haría con la mano, oye. Te lo dice ella. No, 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 que no lo hagas, que no lo hagas, hazlo con la mano. Que yo no sabía que me lo haría con la mano. No quiero que te lo haga con la mano. Y... No, ¿por qué? Porque se va a ver que tú tienes los manos de aquí, tienes los ojos mirando las manos de nadie. Que quiero que te lo diga. No, que yo lo haré en fin. Yo lo meto, lo haré bien. Confía en mí, confía en mí, confía en mí una vez, solo una vez. ¿Puedes confiar? Una vez, tío. Tío. Oiga más. ¡Dame! 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 Y ahora mismo vamos cagándome el robot ¡ah! Porque eso que no o no sale aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!